Estamos con jóvenes folcloristas de la provincia de Misiones uno de los vocalistas que es Gustavo Ramira nos acompaña se trata del grupo La Sabia Folclore y realmente es muy lindo ver gente joven entusiasmada con el folclore con nuestras canciones folclóricas ¿Cómo nace este proyecto Gustavo? Bueno este proyecto nace hace ya un año que venimos transitando con la música fueron pasando por ahí por el grupo de diferentes integrantes y bueno estamos hoy en total seis somos seis, tenemos dos guitarras, teclado, percusión, violín y bueno así que venimos trabajando bien y muy contentos por la aceptación que hay del público Cuando decimos folclore ¿qué temas tocan? por ejemplo ¿clásicos de folclore? Clásicos de folclore, lo nuevo también sin salir tampoco de lo que es la música litoraleña nuestra que estamos muy arraigados también y bueno apuntamos más por ahí a la música norteña que es lo fuerte, lo que más nos gusta ¿Por qué La Sabia? Porque Sabia con B larga Es Sabia con B larga Esa era un enigma y la pregunta clásica siempre del por qué La Sabia con B larga Bueno, decidimos poner La Sabia con B larga por el conocimiento, por el saber que la palabra mismo refleja todo ese conocimiento, experiencia que fuimos adquiriendo desde muy jóvenes y bueno, salió hoy día La Sabia La Sabia folclore que es expresar todo ese bagaje de conocimientos y de experiencias que hemos vivido a lo largo de cada una de sus vidas y sus experiencias musicales y volcado a lo que es hoy La Sabia folclore Una de las características que tienen ustedes es el entusiasmo que le ponen a los temas musicales y eso de repente, la sangre joven que esté involucrada en el folclore nos parece realmente muy interesante ¿Todos comparten esa afinidad por los folclores? Todos, sí La verdad que hay mucha sangre metida en cada una de las canciones que se cantan, que se tocan Siempre hay mucha energía dentro del escenario donde estemos y bueno, hace también a la buena predisposición y buena energía que tiene cada uno de los integrantes Supongo que el camino ya es prácticamente a la grabación del CD próximo Estamos trabajando en eso Estamos trabajando en eso Si Dios lo permite antes del fin de año ya estamos presentando nuestro primer material como La Sabia folclore No es fácil, pero bueno estamos trabajando en eso ¿Se están presentando ahora en el Teatro de Prosa del Parque de Conocimiento? Estamos el 9 de septiembre a las 21 horas tocamos en el Teatro de Prosa del Centro del Conocimiento Estar a la gente que allá del pato lo sucedido entre los hermanos y nos vemos en el Teatro de Prosa Hasta un día de esos torres raras La llevó al puente para que mirarlas Cuando volvía De la corajada, agua y comida jamás me gustaba Con chiste y listo, busca su hermano, acudí se llama y vive en mi canto Sobre el pardón, nos llevo el viento, es una canta que cubre a ver Y a sus reclamos, nos llevo el viento, en sus alianzas me cumple el abierto De esta venta, no hay que olvidarse, que los hermanos no dejen de amarse Con chiste y listo, busca su hermano, acudí se llama y vive en mi canto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!